Hola, mi nombre es Adán Levi, soy director de Ingeniería Sin Fronteras Argentina y vinimos invitados por la UTN de Tucumán para presentar hoy en una charla lo que hacemos, todos los proyectos que realizamos, cómo lo hacemos, que también es muy importante. Y además... Mi nombre es María Hernández, estoy en el área de Infraestructura de Ingeniería Sin Fronteras y mañana a las 9 de la mañana vamos a estar en un taller de gestión de proyectos sustentables.